Vamos a recorrer el mundo con las noticias internacionales más destacadas. Feliz 2 de junio, soy Irlander Hernández. En 1931 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 se han administrado en el mundo, según lo indica el mapa interactivo desarrollado por la Universidad Hopkins. La pandemia del COVID-19 le ha arrebatado la vida a más de 3.5 millones de personas en el mundo y se contabilizan más de 171 millones de casos positivos para el COVID-19. China confirma primer contagio humano de gripe aviar H10N3. Un hombre de 41 años ingresó en el hospital con fiebre en la ciudad de Shenyang. Autoridades explicaron que el riesgo de gran propagación entre personas era bajo. En el Vaticano, el Papa Francisco actualiza el código canónico. La legislatura eclesial contempla penalidades para la corrupción y los abusos sexuales. Reino Unido reportó cero muertes diarias por COVID-19 por primera vez desde el inicio de la pandemia. Los casos diarios se mantienen por encima de los 3.000 registros y los científicos no descartan una tercera ola de infecciones. México vive una de las elecciones federales más violentas de su historia. Según un estudio realizado por la consultora Etelec, han sido asesinados 35 candidatos. En la campaña ha habido más de 782 agresiones entre palizas, amenazas, secuestros y vehículos incinerados. Jair Bolsonaro confirma la organización de la Copa América en Brasil. En medio de las críticas por los números de la pandemia en el país, Bolsonaro aspira partidos seguros y cines de público. Para el enlace radial informativo, desde Santiago de Chile, Irlander, Hernández. Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense.